Tú volverás, eso lo sé, seguro estoy, aunque al volver exija más tu dignidad. ¿Por qué me quieres? ¿Por qué me adoras? ¿Por qué de noche sueñas conmigo? ¿Por qué no puedes vivir sin mí? Tú volverás y me dirás que perdoné, yo te diré, no volveré, nunca caeré. Me besarás, te besaré, lo olvidarás, lo olvidaré. ¿Por qué me quieres? ¿Por qué me adoras? ¿Por qué de noche sueñas conmigo? ¿Por qué no puedes vivir sin mí? Tú volverás y me dirás que perdoné, yo te diré, no volveré, nunca caeré. Me besarás, te besaré, lo olvidarás, lo olvidaré. Me besarás, te besaré, lo olvidarás, lo olvidaré. Meavatme. CC por Antarctica Films Argentina